Llega la fiesta de colectividades en El Socorro Sábado 26 de noviembre a partir de las 20 horas Peña de colectividades, artistas regionales y Matías y los Elegidos Domingo 27 de noviembre a partir de las 11 horas Gran fiesta de colectividades Gastronomía típica, artesanos, bailes tradicionales, artistas regionales Y la actuación de Juanjo Abregú Y el gran cierre de Los Lirios de Santa Fe Adquirí tu entrada anticipada en cualquiera de nuestros puntos de ventas Encontranos en redes sociales como Colectividades En Socorro Te invitamos a ser parte de esta historia Sábado 26 y domingo 27 de noviembre 23ª fiesta de colectividades en El Socorro Sábado 26 de noviembre a partir de las 11 horas